Señores, por fin se me dio. El invitado de hoy, quien podemos entrar al inbox ahora mismo, sabe que yo llevo como dos años jodiendo con esta entrevista. Dos años. Este episodio ha sido traído a ustedes por los mejores calzoncillos del mundo, los calzoncillos grana. Ustedes me ven a veces medio tirado por fuera, pero por adentro yo lo que tengo es una etiqueta. Por adentro lo que yo tengo es calidad. Es más, el rojito es el que tengo ahora mismo, el del medio. La línea de calzoncillos premium grana es la línea hammock. Eso tiene una mochilita al frente, que eso te separa de los muslos. Tú estás ahí nítido, groovy, súper cómodo y frijito. Señores, entren ahora a granapr.com y compren esos calzoncillos y te vas a liberar. Por ejemplo, yo que soy medio jíbaro, hubo una época que yo compraba calzoncillos y iba para el probador y me los probaba. Se acabaron esos días. Entra ahora a granapr.com y triunfa en la vida. Gracias también al corillo de Stress Note. Stress Note es un producto impreso en máquinas de 3D printing para liberar el estrés, para eliminar pensamientos negativos, para distraerte, para entretenerte y para robarle al prójimo, porque eso es lo que está pasando con los Stress Note de aquí. Por eso es que tienes que comprar más de uno. Si tú llegas a una casa y hay ocho personas, señores, compren ocho. Entra ahora a stressnote.net o síguelo en Stress Note o Fichal en todas las redes sociales. Señores, casi nunca, por motivos de cómo funcionan los medios o la cultura popular, uno tiene la oportunidad de entrevistar a un productor. O sabes que yo creo que la onda debería ser rara vez un productor cobra prominencia y crean un legado o un catálogo que dura décadas y se hacen famosos y se convierten en una cara reconocible. Ese es el hecho del invitado de hoy. Para nosotros es un súper honor tenerlo. Tenemos casa llena. Un fuerte aplauso a Tiny. Tiny, bienvenido, puñeta. Gracias, chen diablo, por fin. ¿Verdad que te jodió con cojones? Sí, es verdad, es verdad. Todo lo que dijo es cierto, es cierto. En realidad, hay un fenómeno sucediendo contigo. Y digo, quizás te tengo de frente y estudié tu carrera antes de este podcast y estoy familiar y quizás por eso es que voy a coger este ángulo. Pero corrígeme si estoy equivocado que ser un productor se hace más difícil. Independientemente de los éxitos que tú tengas, de como que cobrar prominencia, generar una imagen que sea reconocible, crear una marca que deje la huella en el género. ¿Eso ha sido adrede? El hecho de que ahora, de momento, pues cabrón, todo el mundo sabe quién puñeta tú eres. O eso se generó desde el principio. ¿Cómo ha sido esa vuelta? No, yo entiendo. Lo que tú dices es difícil cuando uno lo ve como que en la historia, como que los productores y todo eso. Son como el nerd que está en la computadora. Es que es un trabajo de una persona detrás de una computadora o un estudio como que no está hecho para que el oyente o el que está escuchando al artista, que es el que da la cara, el que va a la tarima a cantar y todo eso. Como que la gente no, el que no es nerd de la música, no está chequeando quién es el productor o como que no conoce mucho porque por muchos años todo era como que tras bastidores todo el tiempo. Y, ¿sabes? Como que en el proceso, yo para mí, yo estaba feliz, contento, quedarme ahí tranquilo, hacer mi música y ya. O sea, soy medio como introvertido de por sí. So, era un trabajo que me caía perfecto porque lo que tenía que estar en el estudio, hacer mi música y ya. Pero a la misma vez, tú sabes, uno creciendo y viendo otros productores, tú sabes, tratar de no quedarte todo el tiempo haciendo lo mismo. Te quedas haciendo música, solamente como que traes la visión del artista y pues tratas como que de moldearlo y darle un poquito de tu toque. Pero uno como productor, uno también tiene muchas ideas. Sí, uno como que va desarrollando. ¿Quién fue? Porque cuando yo pienso en productores que generan una marca como tú, pienso en un par de gente, pero son estadounidenses. Pienso en Farel, pienso en Timbaland, en Cañe, obviamente, Cañe West. ¿Estoy correcto por donde voy? Son influencias. Son influencias mías. De ahí, yo creo que empiezo a ver como que, ¿sabes? Hay un potencial de que también ver cuáles son las ideas de ellos, quiénes son ellos como personas, su estilo, lo que quieren hacer, tú sabes. Uno como productor, uno trata de hacer lo que el artista quiere hacer en ese momento, pero tal vez uno tiene otras ideas y unas cosas que quiere hacer. ¿Cómo uno consigue una plataforma para hacer eso? Como que virar la moneda y que ellos tal vez se incorporen en eso. Sí, como que yo imagino que eso te ayuda, te comandas más dinero también. Es como que... Sí, porque al final del día, ¿sabes? Estás siendo tú el papel del artista, como quien dice. Es como que estás trayendo algo, que la gente va a escuchar algo que viene de ti, mayormente que del artista. Pero la diferencia con... O sea, Farel es una de mis influencias más grandes. Y crece, sí, escuchando su música y viendo lo que hace. Pero algo que le ayuda mucho más a ellos es cantar en las canciones. Yo siento que eso de por sí ya sale en el video, la gente conoce tu bola. Y es un poquito más fácil de personas que no entienden que lo que yo estoy haciendo ahora lo puedan como que procesar. Él hace la música, pero él escribió el coro o él sale en el coro y todo eso. Pero no era algo que yo me veía yo haciendo. Por mucho tiempo era como que, wow, me gusta. O sea, veo oportunidades de cosas que puedo hacer, pero lo mío no es cantar. Yo no voy a estar cantando en las canciones. Oye, chequense esto. Para que la gente caiga en tiempo, tenemos un listado de... Scofield encontró una lista corta. Esto es una lista cortísima que quiero que Scofield diga para que la gente caiga un poquito en tiempo de con cuánta gente Tiny ha colaborado. Así que, por favor, dejanza. Tanza, no están en orden. Es de las que leí así y busqué. Ok, vamos a respirar. ¡Mira, mamá, está un bicho! ¡Mira, mamá! ¡Cabrón! Y faltan. O sea, hay más. ¡Cabrón! Jackson también lleva hasta el... Cabrón, hay un coro y hay gente, cabrón. Cuando... como que... Ok, pues vamos a... porque tú eres más joven que yo, pero siento que tú llevas ya como 20 años de carrera, porque tú empezaste cuando tenías 14 años. Sí. háblame de eso hay una barra de Yandel con quien has colaborado hicieron el disco recientemente que es el que desde los 16 años anda en un Mercedes que es la que hay con eso pero pues si en verdad eso a mi me cogió de sorpresa cuando Yandel cogió y puso eso en una cancilla y dije wow para que el dijo eso como que era bien loco para mi pero de ahí en adelante mucha gente que o no me conoce mucho me conoce por primera vez me conoce por esa frase la vez que yo vi a Ricky Martin que fui para casa de él cabrón que cojones que tú puedes decir eso la vez que yo jangué con Ricky Martin que fue la primera vez la primera vez que fui para su casa su recibimiento fue eso como que le dije mira aquí está Daniel el que los 16 años anda en Mercedes yo no me diga que hasta Ricky escuchó eso en verdad se quedó se quedó pero es bien cool que Yandel coge y tira eso ahí y de verdad pues si a los 16 años gracias a Dios como que ese fue mi primer carro ok gracias ahí quería llegar que Mercedes era era un C230 un compressor era un carro que tenía Looney y Looney como que ya pues había comprado su Subagua creo que tenía un Infiniti y yo soñaba con que yo decía ok ya este carro no necesita mucho y yo puedo llegar a comprarme ese cuando o sea empiece a a ser chavito y cuando tan pronto tuve el break lo hablé con él como que él tú sabes él como que me veía no pues dale ok vamos a hay una historia ya que estamos así hablando de cuentos del antaño yo tengo una fuente que me han brindado con información fidedigna y esto es como que una pregunta puede ser un poco difícil porque incluye una guerra famosa habla de una guerra famosa cuando D.Y. Daddy Yankee y Don Omar estaban en guerra tengo entendido que tú estabas en el estudio Maybe de Looney con Héctor el Fader y con una canción de D.Y. y una camisa perdón de Daddy Yankee y llegó Don Omar y como que terminaste mal como que con todo el mundo mira pues en verdad esa historia en verdad yo todavía me la cuenta y me acuerdo porque fue tan awkward pero tan cool a la misma vez pues no estaba con Héctor estaba trabajando un tema de Héctor y estaba trabajando el beat y yo estoy solo yo creo que yo llegué de la escuela y parece que yo estudié en San Juan en la José Julián Acosta la escuela de teatro al lado del Tapia ok so ya yo estoy empezando a hacer música ya estoy empezando a hacer estoy empezando a hacer chavos o salí ese día y por allí en el viejo San Juan vendían unas camisas y esas camisas tenían tres tres caras unas camisas negras tenía una de Daddy Yankee una de Don y una de Tego yo me las compré a las tres y ese día yo me pongo la de Yankee y me voy para el estudio a trabajar yo estoy tranquilo encerrado en el estudio haciendo música y ya eran como las tres cuatro de la tarde algo así y empiezan a tocar la puerta pero es duro y es como que ¿quién está ahí? nadie se supone que llega a esa hora todo el mundo empieza a llegar como a las ocho diez a empezar a hablar para después trabajar cuando yo abro la puerta yo a este yo no he trabajado con ninguno de ellos yo creo que con Wisin y Yandel yo creo que era tal vez y esto el que me había dado como que el break y empecé a trabajar ese ritmo si yo abro la puerta así cuando yo veo a Don Omar ahí afuera y caigo en cuenta que yo tengo la camisa de Yankee y yo sé ya todo el revoludo la guerra de Yankee Don Omar y fue como que eso fue papi yo me frisé empecé como que yo dije diablo empecé como a sudar el frío y yo dije diablo que la vergüenza más grande que yo como que pude tener abrir la puerta a Don Omar por primera vez y tener una camisa de Daddy Yankee yo hubiera dicho es que iba a lavar el carro iba a lavar el carro y por eso tengo esta camisa la voy a cagar toda la cosa es que él se queda mirándome la camisa la camisa él no me mira a mí él se queda mirándome la camisa como por yo no sé como 30 segundos fijo yo no sé qué decir yo no sé si saludarlo como que macho hacer lo que pase y ya como que no sé después de que él la mira fijamente es lo que me dice ok yo tengo algo para eso cojo y se va para la cabina y me dice que el ritmo que yo estoy haciendo que es un rap me dice que lo lo tire para nuendo yo creo que era lo que estábamos usando para grabar que él va a tirar ahí eso ahí entra otro dilema mío que es un beat de Héctor que ya está ok ya el beat está hecho para Héctor ahora yo tengo que decirle a Héctor no olvide de Don Omar que lo voy a usar ahora para yo no sé que él dijo que él se quiera meter a la cabina y él quiere ese ritmo tan pronto ese hombre se sienta ahí oye que mucho te ha pasado eso a ti como que te ha pasado eso varias veces en la historia ajá papi se pone el hombre los audífonos no sé no me acuerdo si estaba era Nardo o Bones no me acuerdo cuál de los dos estaba ahí empezaron a grabarlo y de la mente rápida empieza ese hombre a tirar eso ahí sin escribir sin nada se paró ahí empezó a tirar y ya yo diablo yo soy parte de una tiradera yo soy de inspiración cabrón con la camisa exacto yo lo que estaba era inspirándolo mira motívate más todavía tengo como que guau y a toda esta yo no he conocido a Yankee tampoco entonces como que yo dije ahí se me fue se me cortaron las patas con Yankee también algún día a trabajar con 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 D.Y. eso es normal papi pasa ese día ya yo estoy como que normal yo conecté una canción con Don Omar que sabes para mí era un sueño también trabajar con Don Omar como le dijiste a Héctor como fue esa conversación de te tengo noticias ¿te acuerdas de la canción esa que estábamos trabajando? la cosa es que por ese tiempo como yo era yo era el chamaquito yo era el nene yo tenía como mis hermanos mayores en el estudio yo tenía a Nardo tenía a Nelly en esa situación a Luni ellos eran como que los mediadores como que de verdad ahora que tú dices eso yo nunca pensé en decirle a Héctor como que mira ya él vino el estudio ya yo sabía que eso iba a salir y pues iba a tener que resolver cuando lo viese o algo pero mi mentalidad estaba en cuando yo cuando yo ve a Yankee en algún momento yo iba a ver a Yankee en el estudio de Luni yo lo que estaba era como que ha hecho un un susto terrible y me acuerdo de cuando lo viste de cuando lo vi pero de de Yankee conversar con Luni y y no estar contento para nada pues en verdad es como que nos prestamos como que al final del día nos prestamos le dimos un ritmo el hombre tiró y no importa yo ser mi chamaquito me presté ok esto es como que wow cuando yo ve a Yankee el hombre que algo va a pasar yo me acuerdo un día después ya de que sabe la canción pasa todo yo termino la escuela y voy para casa y me dicen como que Yankee está en el estudio allí así me pongo la camisa don hombre no macho mano yo no sabe papi yo estaba pensando en todo si voy no voy que hay olvídate la idea voy a tener que enfrentar esto o sea pase lo que pase yo voy a tener que verlo en algún momento yo llego al estudio son los estudios nuevos de Luni allí en la en la Iturrey y yo me acuerdo caminando para el cuarto esperando a ver que va a pasar yo abro la puerta y lo que está es Yankee sentado ahí al final pero él como no sé si sabía que yo iba a entrar por ahí o que iba a hacer pero me hace lo mismo en vez de estar mirándome se quedó mirándome como que bien fijo así y ya como no me dijo nada se quedó ahí sentado y después me dio la mano y ya ya ahí yo hice como que ok ah bien como que Yankee como que me la dejó pasar y sabes gracias después de ahí empezamos a hablar me dio oportunidad de trabajar en canciones de él pero yo sentí que mis patas con Yankee se cortaron ok pero si esa fue mi experiencia cuál es la historia cuál es la historia de nosotros estuvimos entrevistando a Yomo hace un tiempo y Yomo contó la historia de dejarle caer todo el peso y fue uno de los clips que más se ha movido en la historia yo tengo otro canal que es del de Chantidrash Clips y con toda la historia de dejarle caer todo el peso que es una historia tuya también cuéntanos tu tu lado de la moneda en eso sabes que yo vi yo vi la entrevista y me refrescó la memoria pues yo no me acordaba de un par de cosas y me acuerdo quedarme en el estudio esperando a que me vinieran a buscar porque iban a ya no íbamos para casa o lo que sea y se fueron a janguear y me quedé hasta el otro día nunca llegó nadie nunca llegaron pero tú sabes en esos tiempos en verdad yo creo que estoy activado haciendo música como que en verdad el tiempo se me va y eso era como antes los cuartos eran como que bien encerrados yo entraba de día y salía ya de madrugada y ni me daba cuenta sí que no hay ventana es como entrar a un casino exacto so no me acordaba de esa parte pero yo lo que me acuerdo es que ese día yo estaba yo estaba empezando todavía yo estaba en Casenelli yo me acuerdo él tenía un pianito chiquito y empecé a jugar con ese piano y tenía como que un par de sonidos de percusión tenía este unos sintetizers pero la percusión que me gustó eran los kicks que empiezan al principio el pa 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 so yo lo hice pero yo lo hice tratando de hacer un rap yo quería hacer un rap y eso no tenía en mente nada de que lo iban a escuchar iban a querer usarlo yo me llevo eso que yo tengo ahí hecho con su pianito me lo llevo para el estudio y empiezo a meterle y así mismo llega Héctor llega este y 40 personas y 40 personas más se meten al estudio y lo mismo escuchan lo que yo estoy haciendo y dicen hey que es eso y es como nada un ritmo yo estaba haciendo ahí pero esto donde yo se la doy como que él tenía mucha visión en cuestión de a donde él veía la canción era un rap pero él veía el potencial de que él podía hacer una canción de reggaetón y yo como un reggaetón con esto porque no me hacía sentido eso me fue diciendo no, tú le metes como que le metes unos strines o algo le metes un dembow a esta parte deja esto de intro wow y empecé como que a armar lo que él me estaba diciendo pensando que era un disparate pero fue el gordito sabía no, fue cogiendo fue cogiendo y es como que diablo salió algo cool y cuando ya armé la parte de reggaetón teniendo el intro era como que el flow del beat y esto fue antes de lo de la camisa esto fue yo creo yo creo que sí sangre nueva pero por ahí sí, tiene que ser la misma pero ven acá ahora que tú dices eso el secreto de tu éxito no es precisamente porque usabas sonidos de hip hop en reggaetón fue ahí cuando empezó yo siento que cuando yo empecé a traer un poco más de influencias mías de cosas que me gustaban fue cuando yo empecé a ver como que interés pues yo llegué al estudio pero igual todavía yo estaba como en el cuartito de arriba haciendo replicando ¿qué es el cuartito de arriba? en el estudio viejo del uni estaba el cuarto de abajo que era el el estudio del uni pero yo hice en un cuarto de arriba como un setedito y ahí cuando yo llegué cuando por primera vez me firmaron es donde yo empiezo como que a producir porque abajo era como que el cuarto de los pros tú estabas como en un calabozo exacto ok qué cosa cabrona pero pero en verdad me motivaba porque yo como que veía a todo el mundo entrando y saliendo de ese cuarto haciendo música y yo tratando como que de hacer mi vuelta pero yo lo que estaba replicando lo mismo que ellos hacen y ellos son los más duros haciendo ese sonido no voy a poder como que sobrepasar eso y tengo que traer algo diferente a la mesa o empezar a traer influencias de hip hop que a mí me gustaba un montón el rock a mí me encantaba o empezar a traer distorsión y usar percusiones de hip hop y ponerlas en un compás de reggaetón si yo leí que tú eres que una de tus influencias es Linkin Park tú sabes que uno de los discos de hip hop que más paleta yo le he dado fue Fort Minor de Mike Shinoda Mike Shinoda yo nunca volví a escuchar un disco por lo menos cuando yo era bien fiel de comprar CD y ir a Aspects como un loco que fuese tan variado con temas grandes que sonaban como grandes con sonidos bien arriesgados y es como que por supuesto este mamabicho de Fort Linkin Park si no por eso es una de mis influencias más grandes por eso mismo porque él produce también sostener eso como que todo eso de Fort Minor es su producción más él es el que compone sus letras componía con Chester en Linkin Park y todo eso todo eso que a la misma vez es hip hop mezclado con rock por eso como que me voló tanto la cabeza como mezclaron dos géneros eso es lo que yo quería traer tú sabes a mi sonido empezar a incorporar un par de esas cosas timbal en lo que estaba haciendo con el pop y todo trayendo sintetizadores y cosas tú sabes un poquito más modernas era lo que yo podía hacer que yo decía estas son mis influencias déjame ponerlo en música porque no lo estoy viendo en Looney Tune en Nesty en Nelly y poco a poco tú sabes de momento pasaba esto y por ahí decía ¿qué es eso? déjame escuchar y escuchaban un poco después venían Wisin y Yandel y escuchaban el guito poco a poco empezaron a dar el break pero yo creo que en Sangre Nueva fue donde me pude como que probar porque me dieron Nadie de verdad al principio estaba bien pendiente a Sangre Nueva eran un montón de demos y chamaquitos y Nardo estaba encargado pero mientras fue cogiendo forma se convirtió más en que los duros iban a presentar a sus artistas y ahí fue que cogió el concepto yo vi un contenido tuyo en donde nada el contenido se llama es que ahora mismo no lo encuentro el contenido se llama como que haciendo una canción de reggaetón en 5 minutos creo que es el canal de Slang entonces tú dices pues usualmente yo empiezo con la melodía y nada de momento en 5 minutos tú haces una cosa hijeputa que dije porque no le debo eso a alguien digo quizás se lo has dado y no lo caché pero ese ese es tu modus operandi como que siempre sacar la melodía o a veces empiezas con con un percusión o si varía en verdad yo siento la mayoría del tiempo si empiezo a buscar un sonido principalmente algo que que me guste y ya de ahí como que ok me gusta el sonido vamos a buscarle una melodía pero hay veces que tengo algo en la percusión en la mente y empiezo a crear un groove o algo que que me guste como suena y ya de ahí entonces empiezo a ver que tipo de melodía le caería a esa percusión eso todo el tiempo es como que diferente pero yo al final del día yo no sé tocar piano yo no sé yo nunca estudié música pero tú usas un teclado para componer yo lo uso pero es más empezar a buscar melodía y en el camino si encuentro algo que me gusta empiezo a practicarlo tú sabes por un par de segundos y me lo aprendo un poco para poder ya ya grabarlo pero la mayoría del tiempo es o buscando el sonido y con el teclado mismo yo puedo ponerme en el piano roll y hacer la la melodía pero todo lo he hecho de oído como que al principio pues sí tenía cosas fuera de tono y cosas así pero fui como que aprendiendo pero nunca estudié música todo lo mío es como se sienta pero en la escuela esa al lado del tapio eso no es una escuela de música de teatro ok cabrón que no me enseñaron nada de música ok ok y tú sabes actuar no yo no sé como ir yo estuve ahí pendejeando estuve ahí no hice nada la pasé que no veíamos el tapia y yo iba para mi casa no créeme que hoy mismo me preguntaron eso actúa o te gusta yo de verdad yo no sé como yo entré yo sé que yo tenía que hacer un monólogo a mí me dieron como una página de un libro yo lo hice porque yo quería yo quería ir a la central porque a mí me gustaba dibujar era lo que me gustaba y el año que yo entré no había cupo tenía que buscarme otra escuela hasta el próximo próximo año coño pero sabes que ya eso eso enseña un compromiso de tus papás también como que decir sabes que el nene tiene cositas como de artista tampoco es que en Puerto Rico hay tantas alternativas de educación creativa o artística pero están esas dos escuelas y es como que ok en artes plásticas no pues vamos a poner al muchacho aquí en teatro eso también o sea tu familia te apoyó entonces desde el día uno si que eso es otra cosa también estaba hablando al final del día mi mamá hay otra cerveza y si quieres otra hay otra ahí al final del día yo siento que cuando yo empecé a querer hacer música y me enteré que era frutilú y quería una computadora yo no tenía computadora hasta que empecé a hacer música y yo sé que yo empecé a pedirle a Chico como que por favor necesito una computadora para hacer esto yo sé que ella no entiende nada de lo que yo le estaba diciendo frutilú hacer el reggaetón nada de eso yo sé que no no era algo que era fácil de entender para un papá que no entiende nada de esa área de la música yo siento que el ver las ganas que yo tenía el deseo que yo tenía y la pasión que le tenía como que para poder tú sabes llegar de aquí a acá tal vez era lo único que necesitaba o sea buscó los chavos de donde los pudo encontrar para comprarme mi primera computadora que computadora que marca era yo creo que era y lo que tenía eran los speakers y el keyboardcito por eso yo siempre trabajé en el keyboardcito de la computadora yo casi hay veces yo puedo tener 10 pianos y a veces se me olvida empiezo a tocar en el teclado ¿qué máquina tú usas hoy en día? ahora mismo yo siempre llego con mi laptop una Apple que yo tengo ahí pero tengo mi keyboard tengo mi profe mi Juno tengo todos esos keyboard clásicos que tienen un sonido super cool y controladores también para poder trabajar los pedales o algo así un controlador es como un keyboardcito que no necesariamente tiene sonidos integrados como que tú lo usas para poder si abres un plugin de de guitarra o lo que sea tú puedes tocarlo es que yo siempre pienso en el fenómeno de la portalidad de las herramientas de un productor precisamente porque en los últimos años entrevistando artistas uno se da cuenta que hay un fenómeno de los famosos campamentos de mira cabrón vámonos para un Airbnb y vamos a hacer un disco de 20 canciones fumando metiéndonos rolas bebiendo y yo me imagino que el hecho de no tener las herramientas de un estudio es como pues cabrón tengo mi laptop aquí las bocinas whatever tiene que haber o sea tiene que ser identificable en el producto que sale de estos campamentos el hecho de que están usando herramientas más portátiles estoy diciendo algo estoy disparateando no no yo entiendo pues al final del día tú empiezas a sacarle provecho con las herramientas que tú tienes y yo siento que el que tú puedas tener cosas tú sabes disponibilidad que no necesitas un estudio de 200 mil 500 mil pesos para poder hacer música yo creo que te saca sabes tengo que empujar un poco más creatividad sacar un poco más de esto para poder sacar el sonido que yo quiero yo creo que eso ayuda también y ha ayudado a mí yo me siento aquí ahora mismo con mi laptop yo puedo puedo crear música la tecnología de hoy en día ayuda un montón que tal vez antes tú sabes no había esa facilidad pero es bien cool que ahora mismo yo necesito terminar algo me llaman mira tienes que enviar tal cosa yo puedo sentarme ahí con la compu y ¿cómo funcionan? ¿cómo funcionan? los cricales recientemente nos enteramos del revoluque que sucedió con Zafaera por ejemplo pero hay un montón de ejemplos de mira se enteró tal y tal artista que se amplió su tema en realidad uno está pidiendo permiso o tú produces y después pedimos perdón yo creo yo creo es que la cultura de sampliar en el reggaeton no estaba como existe en el hip hop yo creo que el hip hop desde el principio como que era algo si cogían música de Motown o sea de rock o sea de funk y lo metían y poco a poco imagino que mientras fueron cogiendo auge empezaron a salir esa gente mira esto tienen que pedir permiso lo que sea es algo que ya es más costumbre imagino que los labels ya saben mira cuántos samples hay aquí déjame ponerme a hacer esto lo otro y en el reggaetón como ahora yo creo que llegamos a un punto de tenemos una cantidad de años que ya podemos ir para atrás a buscar algo yo crecí escuchando esto lo otro ahora queremos usar cierto sample y cosas así y tal vez no todo el mundo sabe el proceso tienes que cliriar eso con el artista y si no lo clirian o lo quitas y creas algo nuevo y sales bien o lo sacas porque no te importa nada y después tienes que bregar con una demanda yo creo que eso es lo que pasa que ahora mismo estamos en un punto donde tal vez no está la educación ahora está cambiando sí y ahora tenemos la oportunidad de sample yo creo que al principio no había nada que sample todo era sabes estamos creando yo me imagino que esta es mi historia de este tema en mi mente te contratan para trabajar con Cardi B y no sé esto es mi historia ahora tú me vas a corregir y de momento un día tú estás escuchando la canción I like it de Pete Rodríguez cabrón que cuando yo escuché la versión de Cardi B yo dije wow como nadie había pensado en esto que buen fucking sample lo coloca y dice ya cabrón ahora yo no voy a soltar esto ahora hay que pedir permiso número uno y número dos o sea quiero saber la historia de I like it like that y número dos si te imaginabas que iba a ser el éxito y el sencillo que fue de Cardi B y la canción que desató lo de Latino Gang creo que esa fue la primera vez que se habló de Latino Gang so I like it es otra canción super cool es otra canción que para mí es como que un momento antes y después para ti sí ok porque uno la canción yo la llevo a escuchar porque el sampleo ya está y la idea del sampleo viene no me acuerdo Craig Calman se llama es el presidente del label donde está Cardi B y él por lo que yo escuché él es uno de los coleccionistas más grandes de vinilos que hay ok so parece que él tenía esa idea ya esa idea viene de él en la mente que él quería samplear eso porque él sabía que tenía algo wow ese tipo sabe de otras cosas sí ok de ahí como que empiezan a trabajar el tema ya tienen el sampleo en verdad ya con eso tú lo que tienes que agregarle ciertas cosas el junte correcto o sea la lírica que es porque ya en verdad él va a estar con el sampleo so yo me acuerdo estar con José con Barbie en el estudio y la canción originalmente pues tenía un kick y snare como que para para que él pudiese grabar este para que Cardi pudiese grabar y escucho a José pues trabajando en el tema y o sea eso fue lo único que vi como que al momento y después de ahí yo me voy para Pelé a un campamento de Anita y trabajando en el campamento o sea en esos momentos que estamos afuera hablando o sea cogiendo un break viene uno los ARs del tema y del proyecto de Cardi esos son como los scouts de la música exacto él es como el que estaba encargado de poner todas las piezas donde van si hay que contactar a tal persona o dirigirlo de cierta manera y pues él viene con el presidente con Craig y ya yo lo conocía que se llama Edgar Machuca porque él estaba la vez de la sesión de Balvin que estaba grabando el verso él me dice mira que quiero presentarte a Craig y cuando voy lo conozco él me dice él trabaja en reggaetón él ha hecho todo esto lo que sea y él como que Craig le dice como que Sobel puede ayudarnos entonces en el tema que necesitamos y él dice claro que sí yo no sé de qué ellos están hablando terminan de hablar no presentaron y todo eso cuando se va él me dice bro si puedes ir para el estudio después de aquí este para trabajar en un tema y me dice yo creo que tú lo escuchaste es el de que Balvin estaba grabando que necesitan tú sabes ya llevarlo donde se supone como que parece que tenía algo pero no era por completo está el sample que era lo más importante o sea cuando Balvin grabó no estaba no era una producción tuya sí ok lo que tenía era como quien dice una base ok y pues de ahí yo sigo mi sesión porque todavía estoy en una sesión y la termino y se termina como a una yo creo de la mañana algo así saliendo de ahí yo me acuerdo yo le dije a Edgar que yo iba a ir para allá a trabajar en eso pero yo estoy de verdad bien cansado porque llegamos ese mismo día al horario del AISO y ya yo me estoy durmiendo en la sesión de de Anita yo llevo al hotel y le escribo como que mira bro salí esperando que él me diga ah bro tranquilo dale te veo mañana no problem y me dice duro estamos aquí estamos ready me envía lo peor yo estaba en esa situación para ver eso es lo peor me envía el location del estudio y todo eso es una de esas decisiones que fue lo mismo que me llevó a donde de una decisión nada más yo pude haberme quedado durmiendo y no nunca soy parte de la canción pero olvídate de la siento una canción buena José ya está ahí vamos allá me tiro para allá y empiezan a explicar mira tenemos el sample pero necesitamos llevarlo la percusión necesitamos añadirle más dinámica porque ahora mismo Benito va a grabar hay tres versos era un temazo ya y no tenía coro todavía era como que los tres versos de ellos entonces la canción es larga tenemos como que empezar a añadirle cosas que la hagan sentir interesante porque si no es como que aburrido escuchar todos los chanteos más los tres coros es como que hay que meterle eso de ahí empecé a darle un rato me quedé como hasta las 5 de la mañana y me fui para el hotel y ya de ahí en adelante nos quedamos como en comunicación porque lo que hice esa noche a Craig le gustó y se sentía pero sabes que es interesante porque pensaría yo que cuando alguien te comisiona una pieza no es solamente mira aquí tenemos tres personas aquí vamos a tener a tres personas y queremos que uses este sample pienso yo que usualmente cuando alguien te solicita algo así de específico es malo no va a funcionar pero aquí funcionó funcionó era difícil a la misma vez como que tú no quieres dañar la canción que muchas veces lo que pasa con un sample hay gente que me viene y si sampleamos tal canción yo no me atrevo a tocar esa canción y dañarla de qué manera nosotros podemos traer la versión de eso a la era de nosotros yo creo que poco a poco le fuimos buscando la vuelta empezamos a conseguimos como que personas que tocan instrumentos en vivo bajistas pianistas y como que lo mantiene más en las alzas o no lo quitamos full de lo que es y poco a poco la canción empezó a coger forma viajé a Atlanta empecé a dar los toques finales allí en lo que conseguían un coro para la canción porque no tenía coro y esta gente ya estaban empezando a grabar el video diablo cabrón que crical estaban grabando el video sin coro si what the fuck en verdad a la verdad que uno no tiene la menor idea como se construyen los hits no es bien es bien loco y para todo este yo todavía no conocía a Benito para ese tiempo yo creo que yo lo llegué a ver una sola vez en Complex con José y ya la canción yo me acuerdo la canción sale y Crane me dice como que tú estás ready para cuando salga esa canción lo que va a hacer y de verdad yo sentía porque como es un disco de Cardi es en español inglés yo decía bueno la canción va a ser tiene a tres caballos pero yo no sé que Cardi tiene su disco yo no sé que prioridad le van a dar esa canción tú piensas que no le van a dar prioridad yo pienso que no yo siento que va a ser una canción buena que la gente de nuestra cultura la va a apreciar pero no sé si ellos la ven igual que nosotros pero ellos apostaron a la canción y tan pronto salió el disco empezamos a ver que la canción que más empezó a coger plays y ventas en iTunes 1.4 billones de views cabrón acabo de chequear la hora vayanse para el carajo perdón la canción empieza a dar resultados del saque de tan pronto sacar el disco y tú sabes de ahí mismo el presidente me escribe como que te lo dije tu vida va a cambiar después de esta canción y es como que lo cogí como que wow cool pero no pensé que 100% iba a ser algo bien diferente esto fue lo que porque obviamente hoy estamos hablando con Tiny ya tú has trabajado con Justin Bieber has trabajado con Selena esto fue lo que abrió la puerta para ese mercado anglo yo siento que sí yo estaba en camino a yo siempre aunque no era lo que me pedían en el género hacer canciones de pop o hacer R&B o hacer tú sabes música alternativa pero siempre me mantenía practicando por si acaso sabes se me llega una oportunidad y yo no puedo venir ah yo no lo sé hacer pero que es practicar en mi tiempo yo sentarme ahí en el estudio y empezar a hacer un beat de pop porque me gusta o sea tú fogueas es como foguear si es como que tratar de ver si tengo la capacidad de poder hacer algo de respeto si yo le quiero presentar a alguien que hace esa música lo vea como que wow a veces tú te sientas a practicar tú a veces dices como que hoy voy a practicar no creo que es la mentalidad de que voy a practicar sino voy a hacer el beat que me salga tal vez si yo quiero hacer un beat de pop tal vez mientras lo estoy terminando yo sé nadie me va a pedir esto es como una mierda ok pero lo voy a dejar aquí porque en verdad a mí me gusta de vez en cuando lo voy a enseñar maybe a alguien que va a decir hey eso está cool como me ha pasado con Austin con Arkham me pasaba a veces con Wisin y Yandel pero no eran muchos cuando tú te sientas con un artista tú abres tu computadora y un ejercicio de escúchate esto escúchate esto cuán cuán sabes para los efectos de mi imaginaria yo que tú tienes un catálogo infinito de cosas que escucharle tú tienes que seleccionar un folder como que esto suena a ti como el proceso de tú picharle una idea a un artista pues depende por lo menos en el género como que siempre ha sido la de enséñame que tienes se llaman par de ritmos hay normalmente si yo sé viene Austin hoy de los beats que yo tengo y empiezo a poner cosas que yo siento conociéndolo a él diablo esto le puede gustar como que esto tal vez es su estilo o maybe está buscando algo en este estilo pero te tiro como que dos o tres que yo digo yo no creo que esto le guste pero lo voy a tirar ahí muchas de las veces la que tiré así es la que le gusta wow que pues para mí esa es como que mi idea yo pongo un poquito de todo en el folder que yo tengo pues como me ha pasado me sorprende que lo que yo pienso que no les va a gustar para nada es lo que le termina gustando tú sabes que nosotros estábamos hablando yo soy nosotros aquí somos bien panas de Alvarito yo conozco la carrera de Alvarito desde siempre y tú fuiste el productor de su primer hit de las chicas de la isla chicas de la isla yo ni yo ni sabía que yo había hecho como que una de sus primeras canciones así como pero tú sabes lo que yo pienso cuando es que nosotros tuvimos una conversación de esto ahorita es como que ya cuando Alvarito va a empezar ya tú has trabajado con Muisin y Yandel con Yankee con Héctor Fadel con Yomo o sea ya tú eres un súper productor de renombre como sabes de dónde sale ese deseo de mano estoy buscando aquí chamaquitos nuevos es de esto fue hace ocho años ya también pero que es que tú estás metido en SoundCloud tú estás en una búsqueda eterna de nuevos talentos esto es que él reached out yo siento por lo menos con lo de Álvaro es que empezamos a ser un poquito más contemporáneo yo siento cuando yo empecé todo el mundo era cinco o diez años mayor que yo eso es como que yo no tenía una conexión así tan cercana con los artistas más que enseñarle par de ritmo pero no podíamos hablar de muchas cosas lo que a mí me gustaba yo no sabía ni qué día 3 era eso era como que siempre había como un gapsito entre el artista y yo en cuestión de si yo imagino a Tiny queriendo hablar de Pokémon y estos cabrón enseñando sus pistolas cabrón como que podemos hablar de fucking Power Rangers un minuto más o menos pero tú sabes conociendo a gente en la industria visto el tunes de los Looney Tunes era bien amigo del corillo con el que andaba Álvaro nosotros en el estudio las veces que acompañaba a Víctor y salíamos un rato conocía a Álvaro ahí y pues con alguien con quien yo puedo hablar y tú sabes y conversarle cosas que nos gustan a nosotros que crecimos escuchando viendo pero lo que me gustaba también es la oportunidad de eso me estoy diciendo yo hago esos ritmos o quisiera hacer esos ritmos pero yo sé que ninguna de esta gente me lo van a pedir pero Álvaro viene de otra mentalidad que vino escuchando música como yo vino con otras influencias y me da el break de yo poder hacer yo siempre he querido hacer un beat como que de este flow era como otro color él lleva es como que tengo aquí un super archivo que no se lo puedo vender a nadie tú eres la persona que puede hacer magia con esta música exacto como que lo entiende lo aprecia y sé que le puede sacar como que el provecho y yo siento que eso a un productor le llama la atención el poder tú sabes crear algo que conecta con el artista y es algo que te llena a ti también como que poder hacerlo o que tú puedes seguir haciendo lo mismo que te funcionó like 20 veces y pues cool pero tal vez va a llegar a un punto donde no te llena a ti como que personalmente hay un tema que es que yo no sé que paso con este tema que es el de China y voy a llamar un tema al tema de Alvarito otro tema que hay por ahí pero si yo busco China hay un tema de Snake pero hay otro tema que es el que está montado que es el que tiene el video musical que es Tiny estamos hablando de un super mega palo nivel de I like que están bien que es lo que pasó con ese tema y DJ Snake pues yo no sé todos los detalles de qué pasó pero yo sé que cuando yo lo escuché la primera vez era un beat de Snake ok y no había tanta gente en la canción yo creo que era Emma creo que estaba Karol y maybe Yankee yo creo eran los que estaban y después de ahí pasa un tiempo yo estoy trabajando en otras cosas a Anuel y él me envía mira bro necesito que le hagas sí necesito que le hagas algo a esto y yo lo escuché y yo pero esa no era la canción que había hecho con Snake algo así pero tampoco me puse como que darle mucha lata de ah pero por qué eso no era una canción ya o qué de esto yo algo pasó algo yo algún revoluco sabes al final del día como me ha pasado a mí también yo empiezo a hacer canciones y al final pasa algo de negocio o algo de este está pidiendo tanto yo no creo que tengo que darle tanto olvídate la hago con otra gente y pues este negocio es un crical cabrón es algo que uno pues sabe uno aprende por experiencia y pues son cosas que muchos chamaquitos yo veo o mi hermano los muchachos con los que yo trabajo que a veces pasan por un par de cosas yo pasé por un par peores pero es que es parte de como que tú tienes que saber cómo manejar ciertas situaciones también porque aquí por lo menos ellos no están viendo tal vez tú mismo está duro y eso pero al final del día ellos fácil pueden ir donde el que está más cerca al lado más accesible no es tan problemático y lo vas a terminar y la canción va a ser un palo porque es ese artista so tienes como que jugarlo de una manera sabes que tal vez depende de la posición que tú estás en ese momento tienes que sacrificar a veces ciertas cosas como que para poder llegar de aquí a acá ¿cómo tú sabes cuándo está terminada la canción? Hacho esa es difícil yo creo que cuando es el día de enviarla esa yo no creo que llegaba a un punto que yo sé que ya se terminó yo puedo saber que ok tiene lo necesario pero yo siempre le voy a escuchar algo siempre yo decir diablo yo le puedo arreglar esto o todavía me falta cambiarle esto o yo pensaba hacerle tal cosa o sea si fuera por ti tú hubieras trabajando todos los temas todavía muchos de ellos sí yo creo que son bien pocos los que yo siento diablo esto es perfecto yo no lo voy a tocar para nada y que yo he aprendido también a no estar planeando tanto y haciendo tantas cosas mucho con Benito me ha pasado muchas veces ajá ¿por qué? oye Benito yo le enseño un video o una idea como la tengo y si él le grabó yo creo que yo decirle no bro pues yo pensaba hacerle cambiarle esto arreglarle nada a mí me gusta como se escucha o sea la referencia es el tema para él es como que escucha eso y eso está muchas veces y muchas veces también es como que de lo que él escucha hay cosas específicas que él quiera agregarle pero es eso lo único que necesita como que necesito esto en el otro le metemos en el otro y ya pero yo quería cambiarle las baterías porque todavía me le falta un poquito nada se escucha bien así ya como que ya yo sé que yo tengo que enviarle todo como que lo más cercano a final para mí cuestión de que si él dice que ya le encanta cómo está yo no no estoy molesto ni estoy como que diablo le pude haber hecho como que otra cosa y así me pasa también con otro artista que se lo digo a los muchachos y es como que bro envíalo lo más terminado posible pues ellos vienen ponen y dicen yo le puedo cambiar tal cosa y yo ya se acabó como que no hay ok wow pero eso pasa con todos los artistas porque le da la el demoitis ese como que escuchan la canción tanto que tú le cambias a lo más mínimo puede ser algo bien zángano y te dicen tú le cambiaste tal cosa y yo diablo si ok ponlo como estaba es como que demoitis se llama eso ok se dice por ahí pero eso es como se acostumbran al demo porque lo escuchan tanto se van en el carro lo escuchan siempre a lo que está llegando es que lo mejor es que el artista grabe cuando la canción ya esté cuando ya esté o cuando tú sientas que tú estás ready para presentar exacto mira y cuando sale el disco ese de Bad Bunny bueno ya hay por ahí un par de hay clues hay un par de cositas por ahí rondando pero ya en verdad el pana tú sabes que ya está yo no sé cuéntame están diciendo ahora que el número de teléfono y que está la fecha ahí y ahí a diarle no pero viene por ahí viene 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 duro nosotros hemos tenido teorías cabrón de este disco obviamente ya hemos escuchado una cosita aquí allá hay un reggae escuchamos un afrobeat nosotros aquí por Audi nos ha inculcado el fenómeno que es el afrobeat estamos estamos bien ansiosos tú ese cómo es háblame un poquito de cómo es trabajar un proyecto discográfico con Benito como que de dónde o sea la idea es a la mitad el tema dice cabrón vámonos flow verano o flow tropical playa nos vemos una semana aspar de beats cómo es yo creo que de disco a disco ha cambiado como que el approach yo siento que por siempre fue una experiencia bien diferente a yo lo que me da la gana y yo lo que me da la gana es bien diferente al el último tour yo siento que por siempre era la primera vez que íbamos a trabajar juntos yo lo que hice fue llevarle como te mencioné un folder pero a él se lo llené como de veinte treinta ideas pero de todo de todo lo que yo siento que yo podía hacer que estaba cool pues yo veía que él tenía el potencial para cantarle a todas yo le envié de todo y de ahí viajar para acá sentarme con él tú sabes hablarla conocernos a ver y caímos en cuenta de que nos gustaban las mismas cosas de chamaquitos y que no era ni de música nada más nos gustaba Fast and the Furious nos gustaba este el Invisky nos gustaba este qué sé yo qué los videojuegos el básquet un montón de cosas que empezamos como a conversar y yo vi como que también podíamos incluirlo en la música que hacemos y y pude ver también sus gustos cabrón hicieron un disco hijo de puta ese disco cambió la historia de la música urbana cabrón si no para mí en verdad yo siento que al final de ese va a ser uno de mis mis discos preferidos de trabajar pero es por eso es por la conexión que hubo y todas las ideas que él me va a poder viene de producir también él sabe tú sabes diablo esto le podemos añadir esto y si tratamos esto hay muchas ideas cool que pasan en las canciones que tú sabes yo las produzco o produzo otra gente muchas veces son ideas de él cosas como que si hacemos este cambio aquí le añadimos esto acá y es como que eso a mí como productor me motiva es como que ya pero yo demasiado seria eso caro es tuya caro sí caro ese es mi tema favorito del disco ¿cuál es tu tema que tú dices wow o un tema que todavía escuche wow este ¿tú escuchas tu música? como que coges tiempo claro tienen que escucharla si son todo o sea pero que digo después no como Johnny Depp que ahora dice que nunca ha visto una película de él eso dice que no yo nunca he visto Pirates of the Caribbean wow estoy loco cabrón no yo yo lo escucho yo siento que tan pronto ya va a salir el disco no lo escucho tanto porque ya he escuchado la referencia como 80 mil veces en el estudio en el carro como que les doy un break pero ahora que estamos viendo que los discos son como que trabajados más de lleno como uno puede escuchar un disco de la 1 a la última y te están dando un concepto algo cool eso por lo menos por siempre yo lo puedo seguir escuchando y es como que diablo se escucha porque también me lleva como que el tiempo en que estamos haciéndolo pero a mí muchas de las del disco que tal vez no son como que la más comercial nada es como antes el like como antes para mí es una de mis Rolandito para mí es una de mis favoritas también con un ritmo que me gustaba mucho y yo no encontraba a quien le podía como que entrar y se lo envío a él y rápido me dice ha hecho cogí esta y diablo yo creo que estoy el loco por ver que va a hacer este hombre es que son grandes se sienten como temas grandes ¿por qué suenan así? ¿qué? el sintetizador la manera en la que se mezcla yo creo que es una combinación de todas y yo siento que yo no creo que que vengo con una idea de mezcla en mente como que de por sí pero la gente que hace música o que conoce tú sabes de sonido como dicen diablo es que la mezcla tuya o de lo que tú haces de esto yo creo que ya desde tanto tiempo de practicar y encontrar lo que me gusta y mi sonido es como que lo hago inconscientemente yo voy mezclando mientras yo voy produciendo a la misma vez y ven acá ahorita que dijiste bien al principio del podcast como que pues la primera vez que yo compartí con Ricky Martín tú fuiste el que trajiste a Ricky Martín a caro no eso fue él pero eso es lo que te digo son cosas así que él me dice ha hecho bro voy a enviarle esto aquí a ver para ver si Ricky le tira una y yo Ricky eso está bien loco yo lo escuché yo eso es muy gay ok wow que locura y bro y después ver que me envían mira te envía la voz y escuchar como se oye es como dice diablo es que este hombre es un genio bro es como que las cosas que se le ocurren son cosas que yo no pensaría que un artista con el que yo estoy trabajando se le ocurriría tal vez a mí yo pienso en algo pero es un disparate pero ver a alguien que tiene no tiene como que esa mentalidad como que cerrada de que no tiene que ser así de esta manera y así es que se ha hecho todo el tiempo si no intentar bro es lo que me gusta y yo a mí me gustaría escuchar la voz de Ricky ahí eso se lo envío y ver que ahora el pana tiene el brilla de hacer lo que le dé la gana y enviarse a Ricky que Ricky esté activo y le meta es como que algo bien demasiado poder compartir tú sabes esas cosas con él demasiado ven acá que es Neon 16 Neon 16 Neon 16 Neon 16 ese es el label que tengo yo con mis socios Lex y es un label que empezamos bajo Interscope y pues al principio era algo que queríamos crear tú sabes yo siempre crecí como te mencioné viendo el hip hop y me gustaba yo veía Bad Boy yo veía G-Unit yo veía Shady Records yo veía todas estas cosas y eran como que un corillo y representaban algo tenían como que un sonido en específico tenían unas ideas sabes diferentes Rough Riders había muchos muchos crew como que yo quería en algún momento tener sabes eso yo entré sabes al principio cuando Luna estaba creando My Flow pero yo creo que My Flow como que tenía algo y de momento se fue como que yendo cada cual por su lado y haciendo sus cosas si yo quería como que en esta generación que yo estoy viviendo que nosotros pudiésemos como que ayudar a uno mover todo hacia el camino correcto y yo siento que no solamente en la música en el negocio en el lado business de la música había muchas cosas todavía que se podían arreglar ¿te tripea ese aspecto del negocio del espectáculo? ¿te interesa? a veces metes la cuchara es como que no yo voy a hacer música nada más yo me meto de vez en cuando siento que no es algo que me llena como me llena hacer música al final del día mi prioridad y mi enfoque está 100% en música pero siento que tiene su área creativa también y su dirección y lo visual también influye influye mucho eso es algo que siempre he tenido como que bien presente ¿y esto? ¿te tripea hacer entrevistas salir en videos musicales? al principio no me no me gustaba me sentía bien raro bien lo yo me acuerdo para ir para el video de de sacala y esta gente me fueron a buscar a la escuela era el día de mi cumpleaños y salgo yo ahí bien lo con un durra que yo no tenía ni el pelo largo pero era como que bien raro para mí pero como te decía era algo que yo no esperé no estaba no tenía experiencia enfrente de una cámara ni hablar si yo era introvertido de por sí eso era como que bien raro para mí pero eso está eso es más testimonio cabrón del talentismo es como que cabrón tienes que salir cabrón ven mamabicho cae el durra eso está raro dale tráete el durra cabrón viene con un durra el morón este dale cabrón y tú o sea el hecho de que tú eres que tú eras introvertido y tuviste que dar esos caretazos es como que la gente a tu alrededor en el negocio diciendo creemos en ti si no yo siento que de verdad ha sido una experiencia que yo veía lo que yo estaba haciendo veía el potencial de lo que se podía lograr pero yo tenía que hacer ciertas cosas que tal vez no era mi favorito o no le he hecho lo suficiente para sentirme cómodo pero fui aprendiendo como que el camino poder hablar bien una entrevista conversar sentirme que yo estoy hablando como soy yo yo no estoy convirtiéndome en un personaje cuando empiezo a hablar que le pasa a mucha gente cambian la voz cambian entonces es como que no bro ahí sé tú mismo yo siento que Benito ha hecho mucho de eso que en verdad él es él y ya yo creo que eso me ha ayudado a mí un montón de poder sentarme y hablar como soy yo pero a la misma vez como que yo pasé por el proceso de no tienes que ir a tal cosa y tienes que hablar de esto o hacer esto o ponerte tal cosa y es como que no me encanta pero dale como que lo lo voy a hacer y poco a poco como que uno también se va encontrando diablos para la próxima esto me gusta de esta manera oye esto yo lo haría de esta manera cuéntame un back trip una vez que te haya dicho wow tostón hay un par yo siento que cuando uno iba al principio habían como que shooting de fotos de ciertas cosas y yo no sabes yo nunca he tenido un estilista yo no sé nada de eso pero ese es el protocolo o sea uno lo hace o sea llegar allí y ver la ropa que te tienen y no es algo que tú te vas a poner nunca pero ya tienes que ponértelo porque estás allí esas son las situaciones donde yo digo bro lo voy a hacer porque yo no me voy a hacer el difícil te voy a dejar aquí arrollado a toda esta gente que está aquí y sabes vamos a tratar de empezar a cumplir y hacer estas cosas pero para la próxima ya sabemos un poco más necesitamos un estilito necesitamos decir mira yo voy a conseguir mi ropa yo lo voy a traer pero poco a poco como que en entrevistas me vi preguntándome cosas gente que no sabe qué es lo que yo hago es bien raro quieren ah cántate una de tus y es como que yo no canto ay qué bueno que me hiciste eso esa era mi próxima pregunta no pero es bien raro porque hay mucha gente que no entendía todo ese tiempo no él no él no canta él no él no hizo él no canta esa canción o él no escribió esa canción él es el productor cuando empiezan a colocar tu nombre en lo yo soy bien de youtube yo no consumo casi spotify y de momento empezamos a ver tiny en algunos temas no en todo obviamente entre los nombres en el título del youtube si cuando empieza eso eso es algo que se cabildea yo siento que que empezó cuando yo bueno el equipo completo cuando empezamos a ver de qué manera nosotros podemos empezar a sacar lo que te mencionaba cuál es mi mi visión de yo como tiny como productor que está haciendo arte de qué yo quiero qué es lo que yo quiero proyectar y siempre yo he querido hacer mi disco yo siempre he querido yo entré al estudio con lo unito cuando ya están haciendo más flow 2 yo vengo de escuchar todos esos discos y querer algún día hacer el mío pero hacerlo de una manera en que tenga su propio sonido tenga un concepto diferente y pues empezar a trabajar para eso poco a poco de ver ok cuando tiny saca un tema o algo es como que este es el sonido aquí si es que se va a ver el video a mi me encanta también los videos el cover del single y todas esas cosas son cosas que yo encuentro que son bien importantes que ahora mismo se le está dando mucha más importancia que lo que yo veía antes poco a poco empezamos a buscar la manera ok vamos a hacer canciones nosotros con los artistas traerlos como que como quien dice a tu mundo que es lo que tú quieres hacer que estilo de música y crear un sencillo o algo que de aquí en adelante haga un build up para tu disco para crear algo que la gente sepa esta persona estaba haciendo estas canciones estos ritmos poco a poco llegó a ser un disco y ahora entendemos que es lo que él hace si no me equivoco yo no sé yo creo que la primera fue Selena Gomez y Benny Blanco y J Balvin I Can Get Enough ok yo creo que esa fue la primera pues ahí fue cuando empezamos Neon 16 y pues Interscope Selena Interscope Benny Blanco también so ahí es donde empezamos por primera vez a adentrarnos en en ese mundo y de ahí pasar a calladita con Benito ok yo creo que ahí es donde dialo cabrón pero arrancaste en fa con Selena Gomez cabrón si no de verdad que no me puedo quejar ahí de como es eso yo te escuché hablando de ese tema en una entrevista creo que en TV y tú dices como que pues antes de trabajar con Selena yo estaba pensando la tendré que coachar como como funcionará este trabajar este tema con Selena Gomez y no ella tiró cabrón no tuve que decirle casi nada pero que pasa y quizás podemos hablar de ese tema en específico con Selena cuando quizás tú tienes que coachar a un artista y cuán complicado es cuán delicados son o sea hay que tener cuidado con los egos de las personas como funcionó lo de Selena y cuéntame un poquito de ejemplos quizás de como como uno coachea delicadamente artistas si esa parte es es complicada yo siento que el tú sentarte por lo menos a a conocer a la persona conversar con ella yo creo que te ayuda a entender con qué tipo de persona es ella o él este de qué manera uno puede hacer ciertos approach que yo puedo como que usarle de referencia viendo sus gustos yo creo que son cositas que que influyen por lo menos lo de Selena cuando empezamos a trabajar ese tema yo tenía la relación con J Balvin con José Benny Blanco tenía la relación con Selena so como que nos dividimos yo me encargo de de José tú encárgate de Selena y pues empezamos como que ya él tenía el proceso de cómo sacar lo mejor de ella yo me al estudio con José y sacar lo mejor de él para este tema en específico pero de ahí en adelante yo llegué a trabajar con o sea con todo el el grupo ahí en Neon el disco de ella en español y ese fue o sea un poquito más más íntimo hands on sí ya yo hablé con ella no estábamos en el mismo estudio porque empezó pandemia en la pandemia pero hablando por Zoom hablando por teléfono y sabes explicándole cuál sabes era el feeling de esta canción que estábamos creando cómo ella se siente y todas esas cosas y ella por su lado yo siento que es un trabajo increíble de alguien que no usa el español o sea todos los días de ponerse para o sea aprender ir palabra por palabra y hacerlo y yo tener que dos o sea dos quejas mínimas mira cambiar cambiar esta palabra y ya es lo único que alguna vez ha surgido una pelea en el estudio no con ella sino en tu historia como que cabrón tienes que cambiar esto no pero estoy convencido de que esto va a ser el tema mejor no y se van encojonados del estudio a mí no no me ha pasado yo siento que hemos tenido como que momentos donde no personal yo con el artista pero ya yo me acuerdo tal vez trabajando el disco de Caliucci y Caliucci un artista bien particular tiene un sonido bien particular y quería hacer lo mismo quería hacer algo un poquito más de sus raíces colombianas y pues cómo podemos traer eso a la mesa con su estilo que no es un estilo no es reggaetón no es como que es algo diferente es totalmente ella y empezar a entender su visión cómo ella lo veía de ella tal vez sentirse cohibida porque esto es algo nuevo no es como yo me acostumbro a trabajar de que al label le encanta una canción pero ella no la ve como que estas no van como que en lo que yo estoy haciendo entonces el que yo trate como que de convencerla de que mira necesitas esta canción está demasiado pero también yo lo veo del lado de ella de que mira yo tengo una idea y un sonido y un concepto para este disco y esta canción no cae eso es como con balance también de entenderlo porque al final del día el artista es lo que todo el mundo va a ver y decir mira ya hiciste esa canción bien loca no tiene nada que ver ahí y ella yo sabía pero lo hice por complacer a otra gente y pues ver al artista están bien seguros de su sonido y lo que quieren hacer es algo increíble eso con ella yo aprendí un montón de eso de cosechar esa relación y de sacar tú sabes de que ella entienda que yo estoy ahí 100% para ella que el equipo está 100% para ella y trabajar tú sabes sentarnos y crear un tema como telepatía que es bien ella pero a la misma vez algo que veníamos tú sabes nosotros tratando de hacer ha hecho cabrón yo sé que ya hemos un rato cabrón hablando pero si yo acabo esta entrevista y no te pregunto por esto soy mamaviso cuéntame la historia cómo es colaborar con fucking Justin Bieber una locura si no Justin es una de esas mega super estrellas de nuestra generación eso para mí para mí siempre fue un gol como que al principio como yo estaba estábamos haciendo reggaeton y todo eso como para el 2005 2006 2007 2008 como que uno siempre tenía goles de trabajar con gente americana pero era como uno de esos sueños como que allá a lo lejano yo me imagino algún día trabajar con alguien pero no se veía como posible todo el tiempo yo sentía que no sé si de su lado veían como nuestra música menos o maybe que la calidad no está allí o o los números o los números o o sea no entiendo esa música que están haciendo veía ese gap de como decía yo tal vez hacía música más inclinada a lo que ellos tal vez les gustaría pero no iba a poder demostrarlo nunca porque nunca lo están escuchando las canciones que yo saco eso era ese dilema de wow se me dará como que algún día poder hacerlo yo siento que el mudarme a Miami y empezar a meterme a sesiones de campamento como tú estabas diciendo para artistas conocer productores de otros países compositores yo nunca nunca trabajé así yo todo el tiempo era como te dije yo le daba un par de ritmos a Yandel un par de ritmos a Arca le escoge uno y ya y lo graba pero yo no me sentaba ok tengo la guitarra aquí vamos a buscar los acordes y tal compositor que hizo todas estas canciones va a escribir ok cuál es la temática ok yo empiezo a ponerlo ahí poner una percusión como que ese proceso yo nunca lo tuve en Puerto Rico wow vete pa'l carajo ok en Estados Unidos en Miami fue donde yo empecé a meterme a diferentes estudios diferentes cuartos y empecé a trabajar ya con gente americana que habían trabajado con artistas como Rihanna Justin Bieber este me acuerdo el primero tal vez que fui fue a uno de Shakira pero había mucha gente americana porque ella tiene como que el el Spanglish ella hace sus canciones en inglés y la hace en español so pude conocer mucha gente y hacer conexiones ahí y poco a poco como que fui haciendo esa relación y gente empezó a ver también el potencial que yo tenía de wow este chavaquito no solamente hace reggaetón él puede hacer otra cosa so de ahí ya me tienen en mente mira tal persona está buscando música o mira necesito este que vengas a esta sesión porque me gustó lo que estabas haciendo en la sesión pasada so empezar como de cero como quien dice ahí para poder llegar sabe a algo que uno aspiraba yo creo que eso me ayudó un montón y no lo tenía ahí como ego yo he hecho tales canciones en los latinos acá yo soy nuevo y la gente no sabe muy bien quien yo soy so poder darme esa oportunidad ¿cómo él llegó por Instagram o tú le enviaste pues Justin Bieber llega por Josh Goodwin que es un ingeniero de mezcla y pues él es el que ha grabado a Justin desde chamaquito él es el que lo graba sus voces todo eso pero es un ingeniero de mezcla increíble cuando yo empiezo a trabajar con Balvin él era el ingeniero de mezcla de él exacto pero para el tiempo yo creo cuando Balvin hace el remix de mi gente que lo hace con Beyoncé ahí la mezcla nueva se la hizo Josh Goodwin y a él le gustó sobre el próximo disco que iba a ser Vibra le dijo lo va a mezclar Josh empezamos a a trabajar el disco de Balvin y yo empiezo a tener relación con con Josh y le empiezo a enviar música este de lo que estamos haciendo con con Balvin y él ve como dice wow esto tiene un sonido cool me envía él me empieza a decir me envía música para yo sabes yo me junto con artistas acá todo el tiempo y compositores yo le envié un pack pero eso es una práctica normal que el ingeniero que el que te graba te diga mira te propone esta música de este otro productor eso sucede no no mucho yo creo que con él es diferente porque como él tiene él no es solamente un ingeniero de mezcla él también graba Justin sobre él tiene una relación personal con él yo creo que él tiene como que es encargado un poco más de overall de mira tú haces las sesiones de tú júntate júntate con puber júntate con julia michaels con o sea con un montón de compositores y enseña a los bisos mira tal día está este productor aquí o envió estas ideas como en la política dicen tiene un puesto de confianza tiene un puesto de confianza con Justin Bieber que duro so él me dijo envíame para el día yo le envié para el día y de ahí pasó un tiempo y un día él me dice mira bro puber que es un compositor que ha escrito por mucho tiempo con Justin y se escribió algo en esta como que chequea lo que le falta para yo poder presentársela a Justin y es como que guau a Justin y como que diablo que lo que era soy yo rápido le meto la canción se escucha increíble soy yo se la envío y me cuelgo de paso un rato y yo digo diablo no le habrá gustado se cayó olvídate y un día él me llama por teléfono y está con Justin allí en el estudio y Justin le está pidiendo como que el instrumental con algo diferente este y quejándose porque parece que Josh no se la había enseñado en las canciones como que él le enseñó de todo lo que hizo en ese mes o dos meses parece que como que la había esquipeado o se la había quedado y es como que guau como tú dejaste esa canción tan dura y por eso para mí fue como que guau Justin Bieber está pidiendo que le envíe música de la mía para él poder grabarla y me acuerdo después ver cuando se la presentan ahí por primera vez él grabó como un documental que él estaba haciendo en YouTube o algo así y él escucha la canción por primera vez y es como que ver su reacción y ver que le gustó algo que yo hice que por mucho tiempo yo pensé que era imposible como que un artista americano apreciara el artista el artista fue bien loco para mí de verdad que me ayudó un montón y como te dije iLike aporta mucho porque tú le dices no este fue el chamaquito que hizo que trabajó en iLike que es como que lo ven de una manera diferente a alguien yo me imagino que o sea tú has estado con toda la gente famosa o sea de seguro tu opinión sabes tu opinión tú ves como que si ayer jangueamos con Shakira estoy comiendo popcorn y no importa como que a ti tú estás libre de espanto curado de espanto como quien dice a ti no te impresiona nada en términos de fama o reconocimiento popular o cantidad de followers yo creo que ahí no yo creo que conmigo me pasa cuando ya es algo sentimental como que me vi es algo que yo crecí viendo tal vez no es el artista que está más pegado ahora pero fue alguien que yo para mí era imposible verlo como Mike Shinoda estábamos hablando de él yo vi a Mike Shinoda y fui para el estudio con Mike un día y gracias a Dios no había cámaras ahí por eso yo tuve que haber sido lo más hardcore posible yo estaba con yo estaba con mi novia y yo yo como que yo no estoy precisamente bien entendiendo que es lo que yo estoy hablando que yo estoy haciendo pero ella me está viendo y ella me contó después tú no podías ni hablarla y lo que estabas era como temblando no podías decir como que nada y él súper buena gente como que él de lo más normal como que tranquilo pero lo que me gustó es como que él empezó como haría yo como yo quiero conocerte un poco más antes de empezar a trabajar y hablar empezamos a hablar de un montón de cosas pero yo estoy viendo a alguien que yo jamás en mi vida yo dije yo voy a estar en un estudio con este hombre nunca esta persona me influyó a mí hacer música pero es lo único que vamos a tener de relación soportar con él en el estudio estar con él en el estudio y conversar un rato como panas antes de hacer música yo creo que para mí fue de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la música pero es de las veces que yo me puedo poner que yo no puedo no sé ni qué hacer pues es que es como que algo estoy soñando son cosas así yo creo que para mí como que me chocan un poco más que con alguien bien famoso ahora por algo el otro día yo estaba en el juego de los cangrejeros y viene Barea yo estoy sentado en una de las sillas courtside y viene Barea yo como que yo estoy sentado yo creo que él viene para aquí saludarme se me paro como que lo abrazo y él me dice algo y me alejo y le hago así y él se vira y se va y yo me quedo así y se espalenta alrededor yo siento ¡ah! ¡te quedaste, pollo! ¡no te dio la mano! ¡qué horrible, puñeta! mira, para terminar un tema que se me olvidó ¿qué es lo que pasó? esto fue un dilema famoso con un tema que lo tenía Álvaro y después lo tuvo Bad Bunny yo ni me acuerdo cuál fue el tema en realidad esto fue un cojón de tiempo sí, eso fue y eso fue un back trip fue un poquito un poquito este pero no nunca explotó algo bien grande fue el tema que sale en las que no iban a salir de de Beno y Don ok so lo que pasa con ese tema que ese Don siempre Don está involucrado siempre Don está involucrado ok so ese tema como se salió a relucir iba a salir pero no salió ese tema está desde por siempre ese beat yo se lo envié a él en ese pack por primera vez y él le encantó pero él me lo dijo desde el principio ese tema yo lo veo con Don y si no sale Don pues no la quiero hacer y decía como que wow él si no la hace con este hombre no sale y estuvimos yo creo que hubo un proceso ahí de mira si vamos para el estudio vamos a meterle pero no se daba o no pasaba nada y a él me gustaba un montón el beat y a él le gustaba un montón pero él no lo iba a hacer si no era como él como él se lo imaginaba el tema quedó en nada y salió por siempre y el beat se quedó ahí y por un rato yo siento que al principio cuando yo creé la idea yo creo que estaba en el A con con Álvaro y pues empezamos a crear música yo creo que esa idea yo la empecé ahí con con Álvaro pero a veces me pasan cosas con Álvaro que es que hacemos ideas o empezamos ideas y como que se quedan ahí pasa rato y y ¿sabes? las canciones no salen y eso es un dilema que le pasa a los productores a veces como que un artista lo escuchó y le tarareó algo pero no se grabó no se hizo nada y viene tal artista un mes después o algo mira ¿qué tiene? y esto es como que diablo tengo ese ahí no se ha grabado nada pero siento que él le puede sacar algo duro como que aquel aquel mostró interés hace cuatro meses pero eso para mí que eso quedó en nada pero es como que tú puedes decir no se la voy a enseñar y a la artista que tú pensabas que la tenías se la olvidó y todo y no la hace o pasa como pasó ahora se la di a Benito para que hiciera eso y después Álvaro ya le tenía algo montado le había sacado algo ya no estaba finalizada de que mira ya está en la canción pero él le había empezado algo o sea a veces como que en comunicación también no le des esto a nada te tengo una solución Tiny haz música más mierda haz música más mierda y no vas a tener ese problema es complicado y es como que hay veces yo veo a los otros chamacos que están empezando y les pasan como que esos dilemas así y es como que le digo como que hay veces que bro si ya se le enseña todo ya le grabo déjalo ahí pues que pasa eso y tú sabes yo tengo una relación bien cool con con Álvaro y ver que sabe sale la canción y él siente como diablo me quitó el ritmo como que sabes uno se siente más diablo yo nunca le voy a querer quitar un un vía a Álvaro nunca pero es como que ese feeling de mira sentí que no no habíamos hecho nada con el tema y apareció este hombre tenía ese ritmo yo sentí que él le podía sacar algo duro y se lo enseñé y tú estabas con la idea de vamos a montar a Don Don no se va a montar Don no se va ok anda para el carajo Don se montó que creo que fue no sé si aquí en una entrevista alguien dice no sé si fue a las gálgolas no me acuerdo quién fue que fue el que le consiguió a Don no me acuerdo pero fue una está en una tanto entrevista está nosotros hemos cubierto este tema con toda la ya cerramos ya cubrimos la historia contigo porque le hemos hablado con Alvarito con Bad Bunny y es verdad fue alguien no me acuerdo si fue a la otra que fue el que le consiguió a Don si no después por fin apareció Don lo grabó pero esa es la cosa si yo le doy el ritmo y no sale yo pienso ok ya Alvaro la puede sacar si le da la gana y después sale el disco de las que no ibas a salir y sale la canción es como que vuelve otra vez no no ya la va a sacar pero en verdad como que pasó y sabes Alvaro y yo estamos de lo más normal y nada nada pasó pero es como que eso ya sabemos de aquí en adelante mira si vas a grabar una canción dime que ya le vas a grabar y no te tardes 10 meses en grabarla Yoripari es tuyo también si Yoripari temazo también gracias en realidad cabrón tiene un sonido eso que dijiste de Neon 16 de que de generar una huella sonora yo pienso que tú lo tienes gracias y ahorita cuando hablé de grande yo no sé si tú usas un synth pero creo que hay algo creo que tu huella esas melodías sinteticiales yo no sé una puñeta lo que estoy diciendo pero es un sonido bien particular siento que en verdad tal vez yo no lo sabría explicar en específico lo que es pero yo siento que el tiempo que he llevado en tratar de o sea construir un tipo de sonido ya lo hago como que más inconscientemente como que las cosas empiezan a caer y todo tiene como que una estética en específico yo siento que es lo que queríamos hacer igual con los chamaguillos J.Rosa Masi Albert High todos estos muchachos que están ahora mismo trabajando con nosotros como productores queríamos como que también yo soy un productor como puedo ayudar a elevar también la carrera de otros productores y que tenemos la misma mentalidad entendemos nos podemos tú sabes ayudar con el trabajo también adelantar ciertas cosas lo que yo puedo aportar lo de ellos ellos en lo mío y podemos agilizar porque gracias a Dios sigue llegando más trabajo pero eso al final del día lo que quería era eso como que poder marcar un momento en esta generación en cuestión de mira trajimos este sonido que la gente pueda absorber y cogerlo para ellos y crear otra cosa diferente cabrón tiny eres un animal como te dije ahorita tienes que empezar a hacer música más mierda no va a tener problemas gracias por el rato sé que eres un tipo bien ocupado sé que tienes un viaje mañana hay cosas secretas sucediendo en estos momentos más adelante se enterarán de cosas que yo le dije podemos hablar de ok cool este todo el mundo tus redes son tiny ¿verdad? si tiny ya wow el beneficio de haberlo escrito así y no t-i-n-y si ahí estuviese chaval ahí si que que estuviese mal pero al principio no era tiny era tiny y tenía mis dos iniciales m-m de verdad si y barbie me ayudó a conseguir mi mi tiny solo ok eso eso gracias gracias jose ahí por por darme mi que se vea bien mi nombre ahí porque tu eres marco marco masis ok ahí lo tienen señores y señores tiny en todas las redes sociales cabrón gracias eres el duro agradezco que que viniste para acá para el estudio y no lo hicimos virtual yo dio la entrevista si no yo quería venir yo quería hacerlo acá tú sabes compartirla yo veo tu show acá rato y vacilo con ganas o de verdad que que sigan rompiendo con con todo lo que están haciendo pero yo quería venir para acá y compartir con ustedes en verdad es la única manera que lo podíamos hacer como es amén puñeta no lo dije yo lo dijo él ahí lo tienen sigan a tiny scoffield cabrón gracias donde te seguimos este realengo realengo y realengo 9 en twitter balvin ayúdame en twitter a quitarle el 9 síganme a mi como chente hidrache en todas las redes sociales los quiero con cojones ayúdanos con el algoritmo suscríbete dale like comenta comparte campanita son los mejores suave corillo y y y y y y y y